Me llamo Celia y estoy buscando piso en un pueblecito en el interior de Madrid. Me quiero mudar allí porque mi novio es cegador en este pueblo y deseamos irnos a vivir juntos. Hemos visto bastantes casas en el pueblo, pero al final nos hemos decidido por una de una señora mayor llamada Martirio. Nos encanta esta casa porque todas sus paredes son blancas y sus muros son bastante gruesos. Lo único que no nos gusta y que deberíamos quitar serían los muros que tapan casi todas las salidas y las horribles cortinas de yute rematadas con madroño y volantes. ¿Quién sería el descerebrado que las puso? Decidimos vernos con Martirio para comunicarle que queríamos comprarle la casa. Estuvimos un rato hablando con esta encantadora ancianita hasta que, de repente, nos dijo En esta casa, mi hermana Adela, que en paz descanse, se suicidó por nuestra falta de libertad. Pero, por todo lo demás, es una casa preciosa y me alegro de que dos muchachitos como vosotros queráis vivir en ella. Yo me quedé estupefacta, no sabía qué responderle. Me entró un terrible escalofrío y le afirmé ¡Ay, Martirio! Lo siento mucho, de verdad, pero creo que al final no vamos a comprar esta casa. Lo siento. Martirio se entristeció y trató de convencernos, pero yo tenía una idea muy clara. No quería vivir allí. Me sentí muy mal por Martirio, pero a los pocos días se corrió un rumor que aseguraba que Martirio se había inventado todo lo de su hermana, ya que no quería desprenderse de su casa y le sabía mal rechazar a todas las personas. Por este motivo, cogía como excusa este hecho basándose en la casa de Bernarda Alba y, de este modo, todos salían corriendo.